Qué postal, eh, qué postal, Laurita, eh. Qué postal, eh, qué postal. Bueno, Plaza de Mayo, Casa de Gobierno, y claro, lo que decía Uyito Palamara, una mañana espectacular, hermosa, un día realmente a pleno, y a pleno también en Casa de Gobierno los datos políticos de la jornada. Yo les decía, eh, bueno, acaban de ingresar, se los digo, bueno, no solamente Juan Manzur, el jefe de gabinete, que siempre es el que abre, de alguna manera, la puerta de entrada política de las jornadas que se llevan aquí a cabo, sino también el Ministro de Trabajo, estamos hablando de Moroni, estamos hablando de Claudio Moroni, porque comienzan ya a llegar los ministros, los principales integrantes de este gabinete económico. Recordemos, encabezado hoy, eh, por el Presidente de la República, Alberto Fernández, que en menos de media hora, una hora aproximadamente, ya estará aquí, vendrá de Olivos a Casa Rosada, lo hará como siempre en helicóptero, el helipuerto ya está abierto, el movimiento clásico característico, pero van a tratar este programa económico plurianual, que tiene que ver con lo que va a ocurrir a partir del año que viene, eh, 2022, 2023, por eso plurianual, pluri, porque tiene que ver con muchos años, es decir, una agenda hacia adelante, con lo cual se va a presentar, se tiene que presentar en el Congreso Nacional a partir de las primeras semanas de diciembre. Estarán el Ministro de Economía, Martín Guzmán, el de Desarrollo, Matías Culfas, que estará llegando ya en próximo, el de Trabajo, Claudio Moroni, ya está aquí en Casa de Gobierno, el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el titular del Banco Central, está en la agenda también del Gabinete Económico, Miguel Pelle, recordemos que hay muchos temas para hablar en este sentido, y la Administradora Federal de Ingresos Públicos, estamos hablando de la AFIP, Mercedes Marcó del Poncho, ya comienza a estar abiertas las ventanas, las oficinas, la Casa de Gobierno, realmente con la actividad habitual de lo que significa la agenda presidencial y la agenda del Jefe de Gabinete de Ministros.